Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, saludos a Yosu, pues bueno en este vídeo hablaremos si Travis realmente tiene posibilidad de regresar hoy a Katienda y es que realmente si tiene porque saldrá una sección que nunca había salido llamada especial recordar que Goku salió días después del día de Goku y Futurama también salió días después del estreno de la nueva temporada pero no está confirmado.